Los vecinos de la calle Los Verdiales se han visto hoy sorprendidos por la caída de un pino de una parcela privada hacia la vía pública. El tronco ha sido frenado por la propia valla de la vivienda, aunque la copa del árbol sí ha llegado a caer sobre la vía causando algunos daños materiales en las viviendas contiguas. Hasta el lugar se han desplazado agentes de la policía local y operarios del Ayuntamiento de Torremolinos que se han encargado de podar el ejemplar para poder retirarlo cuanto antes. La abundante lluvia caída en los pasados días podría haber influido en el desprendimiento de este ejemplar a la espera de un análisis más pormenorizado de las causas que han provocado el mismo. Este incidente se produce tras unos meses en los que la arboleda de la localidad ha dado que hablar tras la caída de un árbol y varias ramas en el patio del colegio Ciudad Palma de Mallorca, donde finalmente se decidió renovar la masa arbórea para garantizar la seguridad de los alumnos y profesores del centro.